El martes 21 de septiembre, cientos de miles de inmigrantes, defensores y grupos activistas protestaron en las calles de Washington, donde pidieron al Congreso que aprobara una reforma migratoria para abrir el camino a la ciudadanía para los soñadores y otros trabajadores indocumentados esenciales. Después de este evento, miles de inmigrantes se unieron para protestar contra la reciente decisión de la parlamentaria del Senado y pidieron al Congreso que actuara lo antes posible para proteger a los trabajadores extranjeros esenciales. Lea los detalles completos en MotionLaw.com. Para obtener ayuda en su caso de inmigración, programe una consulta gratuita con uno de los abogados de MotionLaw al 202-918-1899.